Ahora llegamos a Madrid. Es la ciudad más grande y poblada del país. En ella encontramos el Paseo de la Castellana con sus altos edificios financieros y el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. En la Plaza de Cibeles figuran la Casa de América, el Ayuntamiento de la Ciudad y su emblemática fuente que da nombre al lugar. Llegamos así a la Gran Vía, lugar clave para el ocio y el comercio de la ciudad. Y el Palacio Real, antigua residencia de los Reyes de España. Al lado la Catedral de la Almudena, especial lugar de culto. Aquí comienza vuestra aventura madrileña.